Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper 2 Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos de vuelta en nuestra casa Y la verdad que parece que alguien ha apagado las luces Pero simplemente se ha hecho de noche en el juego No sé, la verdad, es un cambio Porque en House Flipper 1 creo que nunca se me hacía de noche Aunque no sé si era una opción y yo la tenía desactivada También es posible Pero bueno, el otro día recordemos que terminamos con un encargo Así que hoy podemos empezar otro En esta zona no tenemos ninguno Aquí tenemos dos aparentemente, ¿verdad? Ninguno lo hemos comenzado Estupendo Y aquí tenemos otros dos Como el último fue de este ladito Nos vamos a venir a este lugarcito, ¿vale? Creo yo Y en uno pone estamos creciendo Y en otra pone una habitación para nuestro nuevo bebé Esto es un poco más urgente quizás Así que bueno, vamos a ver qué pone Hola señora Spicy Bueno, digamos Sims Cada vez que leemos esto Hola señora Sims O señorita me gusta más, por favor Mi querida y muy embarazada esposa Finalmente ha accedido a contratar a un profesional Para terminar el cuarto del bebé Aunque no fue fácil hacerla Desistir de la idea de hacerlo ella misma La convencí diciéndole que tiene un profesional También podría arreglar el espacio abierto Con el que ella sueña Sale y lleva años queriendo unir la cocina El comedor y el salón Ahora también dice que nos facilitará vigilar A nuestro hijo Espero que encuentres tiempo para ayudarnos Me preocupa que ahora Con esa idea de espacio abierto Fresca en su mente Sale y está dispuesta a derribar las paredes Ella misma Es como mira Si no viene lo hago yo Y no creo que su martillo sea bueno para el bebé Vale, ya está Si le vamos a ayudar de una Por supuesto no vaya a ser que la mujer entre en crisis Y de repente haya una desgracia No quiero ser la responsable Así que bueno Pone despacio children Vale Hay niños por aquí Así que vamos a ver Tenemos una casa hermosa Así en plan Iba a ser chiquitita Pero no, se ve grande Lo que tenemos es que es de un solo piso Entonces parece como Chata Digamos, ¿no? Escúchame A mí esto me parece horroroso ¿Por qué le da una puerta? Aquí desde el salón No sé Debe de tener la puerta de entrada esta y listo Pero bueno, qué sé yo Es mi punto de vista Uy, aquí ya hay suciedad Así que vamos a ponerlos a limpiar Vamos a ponernos manos a la obra Aunque claro No sé si más que limpiar Tenemos que derribar esta pared No tengo idea He hecho tanto de menos el mapa en ciertos aspectos O sea, a lo mejor cuando estoy limpiando No tanto porque No me hace falta Es bastante notorio la suciedad Por lo general Aunque hay veces que algunas cosas se me complican un poco Pero Cuando quiero Poner o quitar paredes Sí, siento que se me complica Vale, vamos a vender algún objeto Que creo yo que puede ser todo esto Ay, no Pero escúchame En realidad esto de ejercicio Que lo vendan No me parece del todo bien Y diréis ¿Por qué? ¿Qué tiene? Y en realidad Oye, yo tengo que Pintar esta habitación De rosa o azul Ay, pero me sale que tengo que vender O esto es lo que tenía que vender No tengo que vender esto Bueno, pues la vamos A pintar de azul Porque la pintura rosa Ya la he vendido Aunque Es que me sale Y tengo que venderla Pero claro Después de usarla Supongo No, bueno Ya está Yo ya Me lié Muy bonito el mensaje Pero lo vamos a quitar ¿Qué es esto? ¿Esto deberíamos de quitarlo? ¿O qué? No tengo idea Además, claro No sé si va a ser Niño Niña Que bueno Eso es independiente Yo una habitación No la pondría Ni azul Ni rosa Yo la pondría En tono Un color O sea, iba a decir Un tono Y un color Y de hecho Un tono Un color Verde No sé lo que estoy haciendo Naranja Algo así Pastel Bonito Pero no verde Y azul Eso ya está Muy anticuado No me gusta Entonces Entonces ¿Qué es lo que tenemos Que hacer aquí? Aquí tenemos Que poner Acabar superficies Y Como vamos a pintar La habitación de azul Porque es el color Que nos ha quedado Creo que este papel azul Va a quedar mejor Que si de repente Cambiamos Y ponemos otra cosa ¿A qué? Rosa y azul Es como Ay, no está raro Estoy entrando un poco En pánico La verdad Con lo que estoy viendo A ver Bueno, a ver Tampoco está mal Poner una habitación Medio Mixta Digamos De En cuanto a colores Yo qué sé Pero soy sincera No tengo ni idea De lo que vamos a hacer Pero es que el problema A ver Podemos volver a comprar La pintura Pero el problema Es que la vendí O sea Todo terrorífico Por mi parte Vale Que aquí tenemos Que hacer más Bueno Podemos pintar Una de rosa Y otra de azul O mitad y mitad O rayas y rayas Yo qué sé ¿Cómo lo podemos hacer? Necesito ayuda Dadme ideas ya Por favor No puedo esperar Al siguiente vídeo Las necesito ahora Qué desastre O sea Pero más que nada Porque no sé Cómo hacerlo Esto lo vamos a vender Supongo que ya no Nos necesitamos más Y luego tendríamos Por pintar Esta pared Y esta Entonces No sé Si hacer tipo Un azul Y otra rosa Y se acabó O Una Ray aquí De mitad para abajo Azul De mitad para arriba Rosa Esta al revés O cuadrados y cuadrados Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Tenemos que pintar De estos dos colores Porque uno es este Espérate Y el otro es este Ah vale Son diferentes Entonces si tenemos Que vender Esta pintura Vale Me parece correcto Y espérate Porque me sale Que tengo todavía Que Ay vale La ventana Dios Qué más se supone Que tengo que limpiar Que no lo estoy viendo Listo Listo Perdón Media sega Tantaba yo Y la otra No ¿Verdad? Esto ya Está más que terminado Supongo Solo me queda Pintar Y luego Desempaquetar Comprar algún mueble Seguro Que se yo Pues me voy a quedar Aquí En esta habitación Para pensarlo Con calma Y tomar la mejor Decisión En cuanto a Cómo pintar Vale Si a cuadritos A líneas Verticales Horizontales Si pared Y pared Quiero Quiero Pensármelo Antes de ponerme Las manos O sea Con las manos En la masa O trabajar En ello O lo que sea No sé Lo que está diciendo Porque si no Me voy a arrepentir Luego lo voy a cambiar Y qué sé yo Escúchame esto ¿Qué hace aquí? Por lo menos Vamos a colocarlo En otro lugar ¿No? Y esto ¿Qué hace al revés El microondas? No entiendo Hacen cosas Muy extrañas Por aquí Y mira que no me suele Gustar Demasiado El hecho De dejar Las habitaciones A media Me gusta Terminar Las habitaciones Así Medio que Por orden Pero En este caso En concreto Prefiero Seguir Limpiando O rompiendo Cosas Y así Que Hacer lo que Iba a hacer Porque no Iba a estar Bueno Vale ¿Qué tengo Que vender De por aquí? Esto Claro Si quiere Derribar Paredes Pues ¿Para qué? ¿Qué más? No encuentro ¿Dónde está Eso? No sé ¿Dónde está Lo que tengo Que vender? A esto O sea No lo encontraba Vale Listo El problema Aquí vendría Siendo el martillo ¿Qué tengo Que derribar? Todo esto De primeras Vale A ver No puedo Ah Yo pensaba Que podía Ah De esta manera Se hacía Digo Creía recordar Que había una forma De que De ampliar Un poco El rango De rotura Pero no sabía Cómo Para allá Ahí está Perfecto Pero no liarla Porque esto Como que no se me termina Del todo bien Creo A ver No, 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 no Un poquito a poco Que no quiero tirar Nada que no deba Ahí está Esta parte Está tirada Ahora Tenemos que tirar Esta también Vale Creo que Todo esto De un plumazo Fuera Esto lo bajamos Y lo hacemos así Vale No quiero No quiero coger La parte de arriba Que no Uy No sé si se pueda Pero por si acaso Nos adelantamos A los hechos Vale De este lado También Vamos a vender Antes que nada Lo que está aquí Por las paredes Porque se va a caer Y no queremos Que eso suceda Por aquí Creo que no hay Nada Así que bueno Vale Vamos Y aquí hay algo Espérate Espérate Aquí estaba Esto La verdad Es que Da una amplitud A la casa Importante Escúchame Y aquí ¿Ves? Me hacían Limpiar la pared Para luego Derribarla Y no La derribo De una ¿Qué quieres Que te diga Para qué? Voy a hacer Doble trabajo Es como si No sé Vas a cambiar Las sábanas De la cama Y antes de Quitarlas Para ponerlas A la lavadora Haces la cama O sea Siento que es La misma tontería ¿No? Un poco ¿Para qué vas A limpiar las paredes Y las vas A tirar abajo? No sé Tiene cosas raras El juego Pero bueno No he caído En esa trampa Todo lo que sea El ahorrarte Limpiar Y eso Siempre está bien Hasta aquí Ahí me queda Otro murito Me engañaron Aquí Esto no sé Si tenga que quitarlo Pero esta partecita Sí Esperemos Cómo queda todo Finalmente ¡Ay! Punto de ventaja Venga Vamos a intentar Aprovecharlos ya Beneficio Uy Tengo uno aquí Pues lo canjeamos ya Y mira Aquí En lo de la basura Hemos terminado Y en demolición Podemos Rápido y fuerte Carga más rápido O un golpe preciso Está a punto De ser más rápido Vamos a hacer este Ya que este Tenemos la primera cosita De resto No tenemos más Así que listo No sé si Me sirve de algo Lo que he hecho Pero bueno Esto Tenemos que tener Mucho cuidado Porque de verdad Que un clic Mal hecho Y nos arrepentimos A ver cómo Lo arreglamos luego Porque si a lo mejor Pintas una pared mal Cualquier cosa Bueno Luego la repintas O qué sé yo Pero Hay ciertas cosas Que no Se pueden luego Cambiar Creo que he terminado Ahora ¿Con qué tengo? Yo Ahí Vale Esto lo tengo Que limpiar Bueno Pues lo limpiamos Y por aquí Realmente No veo más Suciedad Veo esto De acabado De superficie Tenemos que comprar Pero todo esto Ya está hecho ¿Y en dónde Tenemos que Esta parte? Y no es mucho En realidad No es mucho ¿Cuál nos hace Negro? Negro para la pared De la cocina Es que Siempre tengo El mismo dilema ¿Vale? Y es ¿Deberíamos De quedarnos Con lo primero Que nos muestra O deberíamos Nosotros elegir Lo que Más veamos Porque claro Si que es verdad Que el suelo Está negro Y esta parte De la encimera También es negra Entonces a lo mejor Lo que quieren Es justamente Esta parte negra Aparte de que Los muebles Son blancos Y la pared También No sé Sinceramente No sé Tamaño Si que es verdad Que el tamaño Me gusta que sea Un poco más pequeño Pero veamos Veamos Que tal esto Simplemente Es esto ¿Verdad? Uy El tamaño Está pequeño Lo siento Grande Pero bueno En principio Creo que es Lo que tenía Que hacer Creo que es Lo que querían Que fuese Negra Además que Lo que digo Pegaba bastante Con la cocina En sí Vale Aquí ya tienen Un cajoncito De arena Con unas cositas Y demás Creo que Aquí afuera No tengo que hacer Nada Vale Mira Aquí me dice Lo de la habitación Comprar la cuna Y los juguetitos Pintar las paredes Y demás Y quitar Esto En realidad Creo que No me queda Muchísimo Me queda Comprar Alguna cosa Aquí Y me queda Creo que Terminar Con la habitación Pero es algo Que haremos El próximo día De momento Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Y déjame un comentario